Una vez más en la feria, como yo, somos la obra Sagetiana en Argentina, tiene presencia en 22 provincias. Y los productos que traemos a la feria son elaborados en escuelas albertín y canitales tianas. Es una propuesta muy instintiva en zonas rurales de la obra Sagetiana. Los jóvenes de las zonas rurales pueden estudiar en esas escuelas y tener que desfrazarse con otras escuelas más desfrazadas. Y aparte aprenden desde el propio proceso, los juguetes participan en estas circunstancias de elaboración de los productos. Son dos productos naturales, adictivos extra, elaborados por los propios estudiantes que van aprendiendo. Y aparte tienen un impacto social y utilsocial porque es lo que se recauda con la venta en China o otras acciones educativas para jóvenes. Centro de formación profesional en sal, del Santiago del Estero, sobre todo en barriadas muy populares y generables. Así que es una forma también de generar un círculo virtuoso, de cual los jóvenes elaboran los productos, que nos vendemos, gracias a esto que nos sirven los otros jóvenes y entre todos nos comprometemos con lo que hay, sobre todo por los jóvenes que es más moderados. Nosotros tenemos, por ejemplo, los cargos de elaborar admisiones, minos elaborados por medio del medio, que está en la clave más activa de Argentina, en una zona, en la Argentina, que es una zona de Cuyo. Tenemos el café de leche, que está en la escuela agrotecnica de Elba y La Universidad de Ola de Sairees, donde también hay otras escuelas, como la Udberardia, por ejemplo. Tenemos este año también quesos, algo nuevo que pensamos que la gente en que teníamos. también elaborado una propuesta variada si les gusta el vino que les gusta el dulce para todos los gustos todo elaborado por los jóvenes y los queríamos invitar a que puedan degustar que puedan jugar de leche de calidad si tienen alguna consulta algo más que les gustaría hacer esto en cada lado elaboran las distintas cosas si veo que todo tiene la identificación de Don Bosco. Claro, porque lo que la suena a todas es que forma parte de la obra salesiana. Y esto significa, por un lado, determinados criterios educativos, a otro, determinadas normas educativas, todo esto, digamos, tiene que seguir obviamente reglas de producción, de institución, pero a su vez, la educación salesiana tiene valores, ¿no? Es una formación de la cual se forma personalmente. Entonces, por eso también la representación de Don Bosco en los productos significan que se han hecho con prácticas humanas, por decirlo de alguna manera, donde es importante el compañerismo, donde es importante la vida del joven, te lo acompañan mucho fuera de la escuela. Muchas de estas escuelas empezaron siendo escuelas futila, los dos se quedaban a dormir, entonces, la familia. Entonces, bueno, también nos parece importante poder reflejar eso en los productos que no sea solamente el producción. Se hacen distintas escuelas. Actualmente hay pocos colaboradores técnicos. Tenemos, por ejemplo, los vinos de la obra de Rodeo del Periódico. Las aceites, también de otro loco más, de la familia de otro loco más. Empezaron con eso y empezaron a hacer una serie de variedades de variedades. Y ya que fueron creciendo. Y después, la secuela es en el valle, es como esta fea. Y también queso, que es lo que se ha hecho en el valle. Y la cierva es en la historia de Misiones. Gracias. 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 Gracias.